La reforma al código penal para que aquí en el estado de Morelos se aumente hasta 15 años de cárcel para quienes lesionen a mujeres menores de edad o personas con discapacidad. Ya se publicó la reforma en el periódico oficial Tierra y Libertad, en donde se establece un incremento hasta en una mitad del castigo a quien agreda a estos grupos vulnerables. Ya está en vigor. Interesante este tema. Ahora habrá un castigo más severo a quienes lesionen. Escuche usted, le repito, a mujeres por razón de género, niños y a personas con discapacidad. Ya no solamente se les aplica la ley por la agresión, sino que además en esta categoría se incrementa. Se incrementa la pena, dicen, en la mitad, en una mitad más, por hacerlo con este grupo vulnerable. Eso me recordó al individuo este que estaba golpeando a la niña, ¿se acuerda? Era hombre, ¿verdad? Era un hombre que estaba golpeando a una niña en frente de su pareja. La pareja no era la mamá de la niña y la agarraba, la sacudía, la pateaba. Una situación verdaderamente indigna que encendió precisamente todo el ánimo de las personas cuando se difundió. Lo difundieron porque había una cámara de videovigilancia por ahí y era creo que un custodio, un policía, algo así. Y ahora, bueno, a él seguramente no se le podrá aplicar porque no es retroactivo, pero a partir de hoy quien cometa este tipo de ilícito recibirá una sanción ejemplar. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea.